Cuando dejas de sentir carencias, todas las cosas vuelven a ti. Cuando cesas de pelearte con el mundo, todos se acercan para hablarte de amor. A intentar lo nuevo, desaparecen los condicionamientos y el mundo te sorprende. Cuando te vuelves blando, como el agua, penetras todos los poros de la tierra. Cuando comienzas a mirarte, desaparece el mundo. Cuando dejas ir lo que no es para ti, ese vacío atrae lo que realmente te pertenece. Cuando te pierdes, te encuentras. Cuando te decides, esa determinación encuentra a quién eres y te susurra lo que quieres. Cuando renuncias a la guerra, ganas una batalla. Cuando aquietas tu mente, todo un universo se pone a tus pies. Cuando no te apresuras, todo se acerca hacia ti. Cuando dejas de querer controlar, el mundo se acomoda a sí mismo. Cuando eliges no reaccionar, cambia el resultado y cortas el karma. Cuando aceptas los cambios y la incertidumbre, dejas de sufrir. Cuando te vuelves humilde, el mundo te pertenece. Cuando te encuentras a ti mismo, cesa la búsqueda. Cuando abrazas tu dolor, lo conviertes en amigo. Cuando te vuelves consciente, aparece Dios. Buenas noches y bienvenidos una vez más, mis niños y mis niñas, a este subprograma, Yemanyá, con un servidor, Juan Santana, de los estudios de Canal 4TV. Una noche más directo, directo, directo. Claro que sí. En concreto todo y cuanto a aquello les he leído en estos momentos, Yo lo voy a reducir solamente en un término. Y ese término es fluir. Cuando nosotros dejamos que realmente las cosas fluyan, Cuando nosotros realmente dejamos la mente quieta, Cuando nosotros realmente abandonamos el desasosiego, La inquietud, los nerviosismos, las preocupaciones, Empezamos a fluir. No hay mayor desesperación cuando ya estás desesperado. Si realmente nosotros estamos pasando por momentos delicados, Y ya entra un desasosiego y entra una desesperación, Mientras más vueltas, mientras más preocupación, Mientras más nos cerremos en ese vacío, Menos vamos a permitir que fluyan realmente las buenas energías. Mis niños, mis niñas, sé que vivir de una forma, Hoy por hoy, en la que en todos los campos podamos fluir, Puede resultar difícil. Pero siempre digo que ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no intentar ser algo más feliz cada momento de nuestro día? Buenas noches, Kevin. Ya veo que me estás metiendo prisa para que atienda a gente. Lo que es mi niño. Bueno, a medida, como siempre he dicho en todos estos programas, A medida que vayamos atendiendo algunas llamadas, Seguiremos en el desarrollo de este preámbulo. Bueno, pues cuando tú quieras, mi niño lindo del alma. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Fecha de nacimiento, si eres tan amable. El 4 de enero del 78. 4 de enero de 1978. ¿En qué podría ayudarte? Hola, mira, te comento. Yo después de 12 años de relación con un chico, Tuvimos una discusión, algo subida de tono, A lo que él decidió marcharse de mi casa. Yo lo llamo, le pido perdón, Porque he reconocido que la culpa ha sido mía. Y él no quiere saber nada de mí. No quiere que lo llame, que lo moleste, que me olvide de él. Yo, la verdad, lo estoy pasando muy mal, Porque lo he hecho muchísimo de menos. Son 12 años juntos, hemos vivido muchas cosas juntos. Entonces, quisiera saber si hay alguna posibilidad. Si habría alguna posibilidad. Bueno, pero de todas formas, yo pienso que los altos y bajos Dentro de una relación siempre existen. Y que todos cometemos errores. Y que creo que, no sé, ve un poco de dramatismo también, ¿no? Porque a pesar de que la disputa o la discrepancia Podría haberse subido de tono, Yo pienso que hay mucho dramatismo por parte de él, ¿no? O sea, es como si realmente no importase el resto de todos estos 12 años, Sino que se hubiera centrado nada más en esta disputa o discrepancia Que pudiera existir. Anteriormente, en este tiempo de aquí, en lo que vamos de este año, ¿Tú has visto en él algún comportamiento Que quizás pudiese ser un poco lejano también hacia ti? Sí, un poco sí. Coño, qué rara la estampida esta. Es muy extraña la estampida esta. ¿Ustedes teníais convivencia además? ¿Perdón? Que teníais convivencia. Entiendo que teníais convivencia. Sí, sí. ¿A ti no te resulta extraña la estampida esta tan rápido? O sea, es como si estuviera buscando... Sí, la verdad que es porque incluso estaba trabajando Y dejó el trabajo. O sea, fue a la empresa Dijo que ya no quería trabajar más Que se tenía que marchar por problemas familiares Y desde entonces... ¿Pero eso estando aún todavía contigo? Sí. Y ese comportamiento también es súper extraño Como están las circunstancias Hoy por hoy a nivel laboral Aquí hay algo... O sea, a ver... Aquí hay algo extraño O sea, yo sé que tu pregunta es... ¿Volverá? Sí. Vale, vamos a contestar esa pregunta Es lo que me dice también Porque yo muchas veces cuando me dice que no lo llame Que no quiere saber nada de mí Que él no va a volver Que me olvide de él A veces he pensado que si puede ser que haya una tercera persona Que él esté conociendo a una tercera persona Porque es que todo esto fue repentino Vale que en otras ocasiones hemos discutido y demás Sí Pero esta arrancada así de sopetón Sí, sí es que es Rechazar un trabajo cuando él llevaba 10 años en paro Y ahora que tenía un trabajo perderlo Pues también me supone un estado de show un poquito mosca Como sabemos decir Sí, 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 sí Es que es súper extraña esta historia De todas formas, ¿cuánto hace que él se marchó de casa? El día 5, no Se fue el día 5 de abril O sea, el 25 Hizo 20 días, 22 días Ah, o sea, ha sido todo reciente Sí Bueno, ¿qué deseas que se abra? ¿La izquierda o la derecha? Derecha No puedo entender No puedo entender algunas cosas ¿De acuerdo? No puedo entender algunas cosas Porque creo que Después de una relación de 12 años Se siguen confirmando algunos datos Que inclusive se están presentando Ya en el corte Ya debería haber existido una sabiduría Debería haber existido Un equilibrio Dentro de vuestra relación Independientemente De que realmente pudieran surgir Eso Disputas, peleas Discrepancias Porque es normal ¿De acuerdo? Está claro que La pasión Inclusive Y el amor En este caso Yo sí debo de decirte Que aquí yo lo que he visto Es que Ya no solo en estos meses Sino que inclusive En parte del año pasado Casi se puede decir Que eras tú O has sido tú La que has estado reivindicando Y demandando Yo a él lo veo Como que realmente Estaba Ya empezando a estar Un poco opaco Dentro de la relación Sí, un poquillo Sí, yo lo notaba Un poquito distante Sí Es más Hasta mis hijos Lo decían Que después de que Comienzo a trabajar Lo notaron Lo notaban un poquito raro Raro, sí Bien Yo debo de decirte Que Bueno Como se están presentando Las cartas aquí El esperar por alguien El esperar por alguien Que realmente Ya Ha tomado una decisión Tan firme Como además Se ve en las cartas Donde Ya él no considera Ni tan siquiera Seguir manteniendo Un vínculo amistoso Por estos años Por tus hijos Por ese 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 hogar Esa familia Que realmente Ha estado En su entorno ¿De acuerdo? Porque ya no se trata De ti Se trata inclusive De tus hijos Que han sido personas Que también Han estado Bajo el mismo techo Y que han compartido Un día a día Como si se tratase De su propio padre Aunque no lo fuese Entonces Lo que sí Por eso Digo Que hay Una situación Escabrosa Donde cuando tú Me preguntas Que si puede haber Una tercera persona Yo te digo Que sí Existe La posibilidad De que hubiese Alguien Que tuviese interés ¿De acuerdo? Se presenta la carta Del diablo Es que lo que no me cuadra Es la estampida ¿De acuerdo? O sea Esto no Es como si estuviera esperando El momento preciso ¿De acuerdo? Sí Como para activarle Esa alarma Y decir ahora Arranco Y me marcho La carta De otra tercera persona Si se presenta Por medio del tarot No es que exista Una conexión Reciente Yo creo que es Alguien Que ya había Fijado Sus ojos En este chico Y ha querido De alguna forma Arrebatarlo De aquel De aquel Que ha sido Durante 12 años Su hogar La carta De la muerte En este caso Nos dice De que Está claro De que Podrían surgir Cambios No Lo que habría Que propulsar Es realmente Dentro de un registro Si de verdad Aquello que yo estoy viendo Que es que Te estoy un poco Queriendo decir Que hay Como especie De labores Esotéricas Que se han ido Creando Al entorno De él Y que Con pretensiones Voy a utilizar Ese término Pretensiones Como para Arrastrarlo Hasta este extremo Que durante Casi cerca de un mes Ni tan siquiera Haya querido Tener contacto Al menos Por ese amor Existente Que ha habido Con esas criaturas Que son tus hijos De acuerdo Es que inclusive Mi hijo es más pequeño Que él siempre decía Que daba la vida por él Aunque no llevara su sangre Lo quería con toda su alma Que él por él Daba su vida Tal Mi hijo Lo llama Y le pregunta Si puede ir Un fin de semana A Tenerife Para estar con él Para verlo y tal Y siempre le pone excusas O que la cosa Ya está mal Porque no tienen que comer O que tiene que hacer Un trabajo Y está ocupado O sea Siempre le pone Algunas cosas O alguna excusa Para que el niño No vaya Porque él está ahora Allá en la otra isla Sí En Tenerife Vale Aquí hay algo extraño Ya lo dije En principio Que me estaba resultando Algo extraño Toda esta situación Y yo creo Que realmente Hay motivo Más que suficiente Como para poder Inclusive Ya no te hablo Solamente de luchar Y de recuperar Este amor Que sí existe Porque Si yo no hubiese Que realmente Existiese esa pasión Aún todavía En él O ese amor Entonces sí te diría Mira Pasa página Rehace tu vida Y sigue avanzando Hacia adelante Porque tienes Tus caminos abiertos ¿De acuerdo? Pero Vale Cuando se presenta Esta carta Ya en donde De verdad Nos dicen Que pueden haber Connotaciones Donde quizás Donde quizás Inclusive Esa persona Hubiese burgado Y hubiese llegado Hasta el extremo Donde le haya Vuelto Su cabecita Un poco atrofiada Y haya tomado Una decisión Tan Tanjante Es Probable Que se pueda Resolver Si hay Probabilidades De que esta situación Se pudiese resolver Pero lo que está claro Es que Primero Tendríamos que hacer Un registro Saber Realmente Si esa persona Porque es que Se esconde Un poco No sé Si esa persona Es inclusive De esa isla O de esta O de esta Ya Sí O de esta A mí lo que no me cuadra Es que Él me diga Que no lo llame Que no quiere saber Nada de mí Que lo deje en paz Y tal Pero Las veces que lo he llamado Porque si he insistido En llamarlo Aún me sigue O sea Me habla mal Porque para mí Es como Hablándome Humillándome Despreciándome Pero me coge el teléfono Pero si ya te digo Despreciándome Hablándome mal Tratándome mal Y yo como tonta Porque aún lo quiero Lógicamente Y aún siento Muchísimo amor por él Y aún estoy muy enamorada De él Sí Lo sigo llamando Y estoy mal Porque gracias a mis hijos Porque yo estuve Los primeros días Que apenas comía Apenas comía No salía No hacía Haciendo llorar Normal Normal Querida amiga No de Vanezca Quizás Esto Con alguna De aquellas herramientas Que yo pueda tener En este puño Que siempre digo Que guardo Para cada uno de ustedes Posteriormente A lo mejor De un registro Que pudiéramos hacer Ahí en mi despacho En privado Buscaríamos La solución Ante esta situación Tan drástica Porque es una situación Muy dramática Por parte de él Sí Es que De la noche a la mañana ¿Eh? Sí Yo considero Yo considero Que realmente Quizás Me mantengo En que quizás O existan Labores esotéricas Dentro de los campos Que ya sabemos Que existen O bueno Que existen Existen Que crean O no crea Ya son cosas Completamente distintas Y pudiéramos A lo mejor Pues concretar E intentar resolver Mientras tanto Lo que sí te deseo Es que te colmes De paciencia Y que Sepas que Ahí hay algo Muy importante Que está en tu alrededor Que son tus hijos Y ese sí es El motor verdadero El que nos hace De y nos debe De hacer seguir Y continuar Hacia adelante Cuando tú lo consideres O lo creas oportuno Sabe donde me puedes Localizar ¿O qué querida Miguel? Vale ¿Tú ves amor Por parte de él Sí, por eso es por lo que te digo Que igual a lo mejor Valdría la pena Inclusive buscar una solución Ante esta situación De acuerdo Un beso muy fuerte Y gracias Gracias A ti niña Hacia adelante No puede desaparecer O sea No puede desaparecer Así como así Una Ruptura Lo que no puede aparecer Es una ruptura Tan dramática Drástica Ante una situación De desorden Dentro de una relación Bueno, Kevin Pues te obedezco Hola, buenas noches Hola, buenas noches Fecha de nacimiento Si eres tan amable Sí 9 del 12 del 90 9 del 12 De 1990 ¿En qué podría ayudarte Mi amor? Más o menos Así es lo que tú veas El amor La casa El trabajo Para eso tienes que ir a la calle ¿Qué pide malgar número 13? Centra Tiene una pregunta Anda Pabila Mira Sí, claro No me fastidies Yo voy a comprar Un Big Man En el McDonald's Pero yo quiero también Que me den la taza Aunque no sea Haya a comprar mediano Tú lo pides a tu gusto ¿No? Haya a comprar mediano Sí, claro Pero tú tienes Tu mercadillo ¿Qué? Mira ¿Qué? O el Carrefour Un 3x1 O como se llame Esas promociones ¿Qué hay? No te quejes Por favor No te quejes Sí, yo no me quedo Si no me estoy quejando Simplemente estoy poniendo Una nota de humor Mira ¿Qué es lo que ahora Realmente te está preocupando? ¿En qué más estás interesada? No, en la familia Más bien En mi casa Sí Bueno Ya se ha colmado Un poco Ese rebumbio Que existía O existió Durante el 2017 Bueno Ahí, ahí Vale Porque yo creo Que nosotros En el 2017 Hablamos En una ocasión ¿Cierto? Sí Vale Y sí te dije Que realmente En tu casa Existía algo Estaba ahí Un poco revuelto Pero que realmente No era una labor Ni un trabajo Ni nada por el estilo De energías negativas Que podían estar Alrededor de vuestro hogar Sino que realmente Esto con el tiempo Porque me parece Que hay un joven También que varón Que me parece Que es tu hermano Sí Vale Joder Para lo que me interesa Me acuerdo Y para lo que no me interesa No Como por ejemplo Los que Sí, la verdad Que tiene buena memoria Sí Y yo creo que me llevaste A mediados de año Por ahí más o menos O en estas fechas Un poquito más avanzadas Te llamé tantas veces Casi yo perdí la cuenta Pero ¿Tú entraste a hablar Conmigo muchas veces En el directo El año pasado? Sí Vale Pues sabes que este año No te lo voy a permitir Mira aquí te vi en la ballena ¿Cómo? ¿Te acuerdas que te lo dije? ¿Cómo? Mira aquí te vi en la ballena Que te lo dije En la ballena ¿Te acuerdas? No caigo ahora ¿Quién eres? Mi niño Yo te vi por allí Yo estaba en mi trabajo ¿Tú estabas en tu trabajo? Sí Y luego te llamé Y te lo dije Vale ¿Tú estás alrededor de muñecos? Sí Mi niño ¿De muñecos y otros artefactos? Sí Ah vale Y ahora sí sé quién eres Espavilar a las al agua Mira vamos a ver qué sucede ¿Qué deseas? Izquierda o derecha Oye y con el amor ¿Qué coño pasa? Eso quisiera yo saber ¿Qué es lo que pasa? Que me da que me voy a quedar Viuda para toda mi vida ¿Viuda? ¿O solterona? Solterona es más que solterona No, no, no Solterona no te vas a quedar Está claro de que no ¿Qué deseas que sea La izquierda o la derecha? Derecha Yo creo que realmente ¿Sabes lo que pasa? Y ahora que estoy conectando contigo Sí, es cierto Estoy conectando contigo Sé que eres una mujer No es que seas exigente Pero que Lo que tampoco te va mucho Son las tonterías Aunque creo Creo Que Por tu Forma Inclusive En ese trato que Me diste En el trato que inclusive Tuviste hacia mis hijos También En ese momento En el que nos vimos Yo Canalizo Muchísimas cosas ¿Sabes? Yo soy una persona Que estoy las 24 horas Yo creo que hasta durmiendo También Canalizo Muchas Muy buenas vibraciones En ti Creo que realmente Tu anhelo Es prácticamente Tener Una persona Que de verdad Sea Madura Coño No un chiquillaje Como los que te han aparecido Una persona madura Y una persona Que realmente Pueda estar En esa O en ese nivel De luz Realmente Y de apoyo Que es el que tu tienes Porque Tu si estas subida En el carro de la vida Tu no te vas a quedar Soltera Porque no va a ser así La carta de la pasión Nos dice De que ese amor Inclusive Podido Estar muy cerca de ti Y no No lo has podido Canalizar ¿De acuerdo? Y ahí Lo dejo La carta de la fuerza Con la carta Del diablo Nos dice Que Las cosas En casa Se están parando ¿De acuerdo? Las cosas Se están parando Y que si es cierto Que te dije Que no habían Daños esotéricos ¿Te acuerdas? Que te lo dije Que no habían Daños esotéricos Y me sigo manteniendo Dentro de estos 2018 La carta del cambio Con la carta del sol Nos dice Equilibrio En el cambio De estación Cuando Comience Prácticamente O casi terminando De finalizar El mes de mayo Verás como Va a entrar Inclusive Un poquito más De armonía En vuestro hogar ¿De acuerdo? Ahora mismo La persona Que se ve más revuelta En tu casa No es tu padre Es tu madre Como siempre Como siempre Y a él Se le ve Como cuando Se desinfla Una goma ¿Vale? O sea Absorbe el problema Pero Como que Ha entrado Un poco En una fase De pasotismo ¿Ok? Ya Tu hermano Si es cierto Que lo veo Que está Como un poquito Más centrado Parece ser Parece que está Más centrado Y Si es cierto De que Aquí realmente De lo que deberíamos De preocuparnos Sería de tus estados Emocionales Y sobre todo ¿Verdad? De tus estados Emocionales Y que vuelvo Y te repito Quizás Esa persona Que tendría Que estar Junto a ti Tendría que ser Una persona Más Madura De las personas Que has conocido Y sobre todo Un dato Quizás Haya estado Más cerca De ti De lo que tú Tú te puedas Imaginar Pero quizás No te hayas Terminado De dar cuenta El tiempo Es tiempo Y aquí Simplemente Contamos con algo Que es muy importante Primero No hay energías Negativas Ni en ti Ni en ninguno De los miembros De tu familia O sea No hay daños No hay brujería No hay nada De toda esa historia Y lo segundo Se ve Mucha luz Y mucha recomposición Dentro de Lo que es La armonía Del hogar Y dicho todo esto Una pregunta Solamente Cuando Tú te identificaste Porque claro Yo como tú Comprenderás Creo que Me muestro Tal cual soy En la tele Una persona sencilla Creo Que No Una palabra Con la que tú Me pudieras Definir En el momento En que Nosotros Intercambiamos Esas pocas Y breves Palabras Allí en ese lugar De trabajo Que te ocasionó Yo sé Que me habías Visto de lejos Pero ya En presencia Que En qué palabra Pudieras tú Decir Por ejemplo No pues eres más raro Todavía en persona Que en la televisión O eres más flaco O más gordo No No se trata de eso ¿Quiere que te diga Si estás más flaco? Estás más flaco Mi niño No, no, no No sé si lo sé Coño Si estoy pasando más hambre Que un tonto Y haciendo más deporte Que Eso no se fatiga Que me lo digas tú No me refiero A nivel De lo que yo te pude Transportar en ese momento Cuando tú Te identificas Y ya hablamos En esos breves momentos ¿Qué hay algo Una sensación Que tú puedes llegar A canalizar de mí En ese momento? Oh, sensación Tranquilidad Por ejemplo Me daba Las pocas palabras Que intercambiamos Perfecto Ok O sea Eso es un término Que Te pregunto por eso Solamente es por curiosidad Porque hay personas Que me han dicho Oye Es que al principio Me das un poco de respeto Es verdad Que si Las cosas como son Es verdad Que eres serio Así a simple vista Pero luego Si habla contigo Sabes otra cosa Es verdad Que no quiere Que te seas sincera Y yo te estoy sincera Si, si, no, no Es que también Me está diciendo Que me dice Habla contigo Y eres un cachondo O sea Lo está diciendo Kevin ¿Sabes? Claro Es que Porque ha habido Un montón de gente Que me dice Dios Es que Tienes un porte Una presencia Que Es verdad Intimidad en el aspecto Que dice Va Este hombre No se lo voy a decir Ni igual a Estado No se lo voy a decir Esa manera bonita Y hay un montón de gente Que inclusive Me han dicho Que hasta en la vista O sea Que soy una persona Que mi mirada Es como una mirada Claro Yo les he explicado Que no Ya Kevin Va a seguir Kevin Te está diciendo De todo Kevin me está diciendo Es que no lo escuchan ustedes Kevin me está diciendo Es que tu mirada Es acojonante Por eso es por lo que Te estoy preguntando Porque ahora que ya Me estoy poniéndome En situación Te di como que Te pusiste un poco Como chiquito La calzada Y te costaba Mirarme a los ojos Y digo Coño Se está poniendo nerviosa Vamos a ver Entre tú y yo No existe flechazo Y no existe amor ¿De acuerdo? O eso creo No lo sé Es que tu mujer Te mata ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? Mira que ahora Va a ser soltero Yo Soltero no Pero porque configura Configura en mis documentos Privados Divorciados No puedo presentarme No sé dónde fue Donde me pasó Que me preguntaron ¿Situación civil? Dije Soltero Dice ¿Soltero o divorciado? Digo ¿Estoy divorciado? ¿Soy soltero? Dice No, no, no Si eres divorciado No eres soltero Cosa que no entiendo No entiendo ese término legal ¿Tú lo entiendes Kevin? Porque si yo estoy divorciado Estoy soltero ¿No? ¿Qué tiene que ver mi estado Pasado con mi presente? ¿Esto es así? Pues parece ser que sí Que tú tienes que decir Divorciado O sea, tienes que decir Que eres divorciado No, no hay Hay un montón de mujeres En mi vida Mujeres muy importantes Empezando por mi hija Por mi madre Pero realmente Coño, esto parece Que nos estamos aquí Declarando en televisión O algo de eso ¿De qué estamos hablando? No, sí, madre mía Si me estás yendo un restado No, no, no Que vamos a ver Pero si fuiste tú Fuiste tú Lo que dices No, que tu mujer te mata ¿Qué dices? Tu mujer te mata Tu mujer te mata No sé cuánto Pues mira Lo que quería decir Decirte Que nada Ya te saludaré Por ahí Cuando nos veamos En presencia Y decirte Que eres muy segura Para mí A pesar de que Te vi un poco nerviosa En ese momento Te veo una mujer Que eres muy segura No cambies ese perfil De ver las cosas de la vida Y sobre todo Que tus muebles Sigan estando Bien ubicados En tu cabecita Para que todo Te pueda responder Como realmente Lo necesitas Y realmente Lo deseas En el camino ¿Ok? Gracias por este ratito Y sobre todo Por estas sonrisas ¿Ok? Vale, muchas gracias A ti mi niña linda Un beso Chao Chao No, yo sí Tengo mujer Y marido O es marido O mujer ¿Qué tengo yo? ¿Kevin? Un perro Esta es la noche Que te sale Bombita Bueno Queridos amigos Preguntaba esto Porque si es cierto Que en estos días Es muy usual Es muy usual Que muchísima gente Me paren yo Desde aquí Pero vamos En los sitios Menos Que yo Recónditos O sea Mis hijos Hasta el otro día Me dijeron Que ven a aprovechar Cuando ahora venga Lo del tema Del carnaval Pero si el carnaval Acaba de pasar Me dicen Pues Halloween Te vamos a comprar una careta Para que salgas con nosotros Papá Porque aquí En la playa El campo Donde vamos A mí no me molesta Ellos tampoco Pero si hubo alguien Que esta semana Estaba sentado En la cafetería Y esto que tú sientes Porque yo vivo Dentro de mi mundo Yo Si les puedo decir Que yo llego a un sitio Puedo saber perfectamente Nada más que con una visualizada Cuántos hombres O cuántas mujeres hay Inclusive las personas Con las que más cercanas Pueda estar sentado Si llevan gafas El color de su pelo O cómo pueden estar vestidos Pero es como si Por defecto Inclusive puede ser Hasta Ex profesional Caché O registro La zona Donde yo me voy a sentar Y me voy a ubicar A tomarme un café Y había alguien Que coño Eso como que Te tiene la mirada Y claro Yo esto que hacía Y miraba así Disimuladamente Claro Cuando yo miro Disimuladamente Tengo la tendencia Inclusive De hacer esto Y se me Arqué a las cejas Me parece que Se me está poniendo Cara de mala leche Y claro Cuando hacía así Esa persona Bajaba la cabeza Bueno Al final Que en uno de esos Recesos que le veo Que me está mirando Era un chico En esos recesos Que me está mirando Lo miro Y le sonrío Y dice Si ahora si Ahora si Y él se levantó De la banqueta Y vino donde estaba yo Y dice Es que al principio Estaba Es él Pero no Y bueno Entre esa conversación Que mantuvimos ahí De unos 10 minutos Aproximadamente Me dijo El tema de los ojos Que si había un efecto Era la mirada Mi mirada Que era una mirada Que le infundía El respeto Pero lo que a la misma vez Confianza Seguridad Y que se veía Mucha transparencia Por eso le he preguntado A esta chica de antes Si también Le ocasioné Algún efecto De este tipo No es por nada Porque yo realmente El efecto que quiero ocasionar No es Sino simplemente El mismo que yo Me muestro Ser tal cual Como soy Sin caretas Sin elástico Y sin disfraces Seguimos entonces Compañerito Ok Hola buenas noches Hola buenas noches Fecha de nacimiento Mi niña 14 12 75 12 De 1975 Bien ¿Qué quisiéramos Preguntar? Quisiéramos Preguntar Por el trabajo Por tu trabajo Actualmente Estoy trabajando Pero dejo Se me acaba El contrato El día 30 Bien Y lo que quisiera saber Es si a lo largo De este año Puede ser que vuelvas A tener un golpe De suerte O inclusive Llamada por la misma Empresa Si Vale Porque continuidad No tan dicho Que puede existir No No me No me dijo Me dijo Que de momento No Se restringía Si El contrato Bueno Vamos a ver Si seguimos teniendo Suerte en este año De prosperidad De acuerdo Que debería de ser De prosperidad Izquierda o derecha Izquierda Dios Que yungo Quería estar un tiempo Sin trabajar Pues no Pues vale Entonces no es chungo Querida amiga Debo de decirte Que la magia Hace una fuerza Impresionante A lo largo De este 2018 Donde La prosperidad La economía Va a seguir Subiendo No restando Donde quizás Probablemente Durante un par de meses Estés En un vacío Laboral Pero Si van a haber cambios Si realmente Inclusive La carta del carro Confirma Indiscutiblemente Que no deberías O sea Vamos a ver Lo que yo dije al principio Preocupaciones Si pero vamos a dejar Que las cosas fluyan De acuerdo Nosotros ahora mismo Tenemos derecho A algunas cosas Entonces vamos a agarrarnos De ello Mientras aparece Este golpe De suerte Que sigue existiendo Dentro del campo laboral O sea Tienes Todas Las papeletas Para seguir Dentro de este 2018 Estando Ocupada A nivel Laboral Son Buenas noticias Y me alegro Enormemente De poderlas dar Sobre todo Por las circunstancias Como están El tema De los trabajos Pero es que Tienes como Una puerta Y además Un abanico Ahí de posibilidades Que se te van a presentar En el camino ¿Ok querida amiga? Ok Pues No era porque Me han dicho De que sí Pero que tengo que esperar Dos meses Para ir a otro sitio Vale Pues fíjate Y esa era mi Mi pregunta Pues fíjate Por donde que entonces Que te estoy diciendo Tendremos un tiempo Donde tenemos Resolveremos Nuestros papelillos Papeles Quiero decir El tema a lo mejor Del paro O cualquier cosita de esta Y te dije En un par de meses ¿No? Creo Yo dije eso No Un tiempo No Dijiste tú ¿No? No lo dije yo Sí, exacto Dos meses ¿Lo dije yo también? No Tú me dijiste Un tiempo Vale, ok Bueno pues Si son dos meses Pues mira Mayo, junio Perfecto Perfecto Tienes un abanico De posibilidades Inclusive dentro de esa misma empresa Porque así es como yo lo veo De esa o cualquier otra Cuidado Fíjate lo que te digo De esa o cualquier otra empresa Porque si se ven golpes de suerte Es en la parte laboral Mis felicitaciones Porque que menos Que más Ok, gracias por entrar en el directo Ok Vale, muchas gracias Y un beso muy fuerte Hasta el video Vale, mira Y decirte también Que lo que me dijiste Hace dos años y medio Casi tres Pues sí Me salió Me salió Yo tú me llamaste Tenía toda la razón Sí, te llamé hace unos tres años Pues aproximadamente Sí Y me dijiste que para los meses de invierno Sí Me llegaría el amor Y sí Me tocó el gordo Me tocó el premio Estoy con una persona maravillosa Y tenías toda la razón del mundo Bien, me alegro O sea, en invierno Cuando más hace frío Y te tocó un gordito Y te tocó un gordito Para poderte abrazar Y estar calentito Qué guay Sí, estoy calentito Qué guay Y yo dos años y medio Con esa persona Y genial Perfecto Me alegro de que también En ese aspecto No haya errado yo Sino que además Hayas conseguido Ser feliz Por una vez Y por la vida Sí, me dijiste Me dijiste que ya me tocaba Y pues sí Te tocó Pues nada Felicidades al cuadrado A ti también ¿Ok, querida amiga? Ok Adelante Gracias Saludito, buenas noches Qué maravilloso, ¿no? Escuchar que quizás Una persona hace dos o tres años Le digo algo Y que luego pasado el tiempo Me dice que se ha cumplido Hola, buenas noches Hola, buenas noches Fecha de nacimiento Si eres tan amable 10 del 2 del 53 ¿Y cuánta gente va a llamar Del mes de diciembre? ¿De 1900? Del 2 Del 2 de febrero Ah, te entendí del 2 Sí Del 2 ¿De 1953? Sí Vale Digo no Porque como ya entraron Dos personas Del mes de diciembre No Vamos que yo no tengo Perdona cariño De febrero Febrero, sí El mes de locato Sí Sí Y el mes de mayo Es el mes de los locos O no es verdad Que antiguamente Se decía eso Sí señor Que yo no tengo nada Contra el mes de diciembre Todo lo contrario Es que yo nací En el mes de diciembre El 27 del 12 De 1900 El año se me olvidó Muchacha Mejor 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 que se te olvide El año se me olvidó Es que yo creo que yo Creo que nací En el 89 fue Kevin Me parece No, no Ni lo recuerde No te preocupes De el 86 No, yo soy del 86 Me parece Del 86 No, no te preocupes No te preocupes No te esfuerces Tampoco Hombre, ha habido gente Que me ha dicho Dice Ya, pues cualquiera Diría que eres del año 70 Porque yo no nací en el año 70 Digo, ¿por qué? Porque me ves Envejecicio No, no, no Todo lo contrario Coño, y eso a uno parece De todos modos Siempre que tengo buena genética Por lo menos en la piel Querida amiga ¿En qué puedo ayudarte? A ver Quisiera saber de mi casa Vale ¿Qué quieres saber sobre tu casa? Sobre mi casa quiero saber Porque estoy arreglando unos papeles Y quisiera saber cómo va Ok, very good Andango Vamos a ver Qué dicen las caras Thank you very much Amarrar el burro Thank you very much Amarrar el burro al guayabero Al guayabo La derecha La derecha Perfecto Cuánta gente defectuosa Esta noche Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Casi todas las llamadas Coyos a la derecha Es broma, es broma Es broma Querida amiga No sé por qué Tienes dudas De que realmente Aquello que estás solucionando Fíjate Presencia del inmueble La carta de la magia No, esta noche Me está gustando Todo esto Que estoy viendo En todos ustedes Que me estáis llamando La carta de la magia Acompañada De emperador Y emperadora Automáticamente Salta de la La carta Del inmueble De la vivienda De la casa De tu santuario Y nos dice Justicia Yo no sé Qué coño papeles Está solucionando Pero lo cierto Es que salen Completamente Aprobados Todavía Farta Un poquito De tiempo En el cual No creo Que se demore Demasiado Porque Está claro De que Has tenido Que dar Muchas vueltas Para conseguir Este objetivo No mucho Pero te han puesto Pero Has tenido Contratiempos Como para poder Haberlo conseguido Antes No Tengo que esperar Porque Prácticamente Que tengo que Hacer un juicio Vale Por eso salta Entonces Y ahora entiendo El tiempo La carta del carro Cerrando esta tirada Por la pregunta Que tú me has hecho Nos dice Que indiscutiblemente Va a salir favorable Todo Hacia ti Ni más Hacia mí Sí Por supuesto Ni más ni menos Por eso veía yo Como papeles O veía como que Esto se estaba Se había demorado En el tiempo Claro No se va a demorar En el tiempo Si estamos Peleando En los juzgados Normal Que se demore Pero no es por nosotros Si no es porque Precisamente Hay los juzgados Si tú supieras El trabajo que tiene Querida amiga No ves nada Juan No tengo ningún regalo Ni nada En mi casa ¿Regalo A qué te refieres? A los regalos tuyos Que hay que quitar No, no Yo esos regalos No los suelo dar Usualmente No Pero quiero decirte Que no tengo nada No, no, no No existe ningún Trabajo No amiga Ni nada Y ustedes saben Que yo si veo algo Se lo voy a decir Y yo te digo Que en tu casa Vamos a ver No será porque No será porque No será porque realmente No hayas tenido Un enemigo importante Ahí dentro Pero ¿Uno solo? ¿Eh? Por lo menos uno Que era un toca Vamos a dejarlo ahí Pero no, no hay paquetes No hay historias de ningún tipo Ese es tu santuario Y no has sido vulnerado Por ninguna labor esotérica Ni por ningún daño Ni por ninguna energía negativa Querida amiga Pero ni la casa Ni tú tampoco ¿De acuerdo? Está claro De que yo he dicho Que si en algún momento He terminado Yo veo que puede Independientemente De vuestras preguntas Veo que puede suceder O puede estar sucediendo algo Os lo voy a decir Yo si no te he dicho nada Es porque realmente No veo nada O sea, no veo nada No, es que no lo veo Porque no existe No hay daño ¿De acuerdo querida amiga? Una preguntita solo Juan ¿Tú ves mucho tiempo? Al menos un par de meses más Sí Sí Ok Vale Ojalá que fuera Ojalá que fuera dentro De 15 días Para mí No, no puede No puede ser Por eso Pero no Se den unos cuantos meses Por delante todavía Lo importante es que Lo vamos a conseguir ¿De acuerdo? Vale Hacia adelante siempre Ok Hasta luego mi niña Linda Un besito Venga, adiós Salud Igualmente, mucha salud Dios me dejó frío esta mujer Me dejó frío esta mujer Cuando dijo ¿Hay alguno de esos paquetes Como los que tú Yo no hago paquetes No Yo soy Yo soy De los TEDA Pero De los TEDA Yo soy un artificiero De los que Sí abren los paquetes Sí rompe Los contenidos Y procuro Que eso No vuelva Nunca más A suceder Al menos Con esas personas Que me vienen A visitar Como dijo esta señora Con ese tipo de paquetes Porque un paquete Paquete no solamente puede ser Un objeto Paquete puede ser Muchísimas cosas más Que podemos tener En nuestro entorno En nuestro alrededor Y no es necesario De que nos hayan dejado Justo una herramienta O algo Material Con lo que nos estén Cerrando los caminos Yo Ya he dicho Soy un artificiero Para Desactivar Y Neutralizar Todo aquello Que pueda estar Mal En nuestro Camino Se dice Cortar lo malo Simplemente Y pegar Los aros Hay muchísimas personas Que a veces Cuando acuden A mi consulta Me dicen Pero Usted si quisiera Todo esto Lo podría devolver Usted lo ha dicho Si quisiera Pero no me apetece Ni quiero Bueno Bueno Seguimos Ok Kevin Hola Buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches Fecha de nacimiento Si eres tan amable Por favor Si mira 10 del 10 De 64 10 del 10 De 1964 Y 3 6 51 3 6 51 Vale Que quieres preguntar Me gustaría saber Si 10 del 10 Del 10 del 64 Es fiel a mi O ha estado con otra O está rondeando Con otra mujer Cuando hablamos Cuando hablamos Rondando Rondando Cuando hablamos Que está Es que está Tu pregunta viene a raíz De una intuición No Viene a raíz De un hecho Que tú ya Te estás siendo Sospechado La intuición De una mujer Es distinta Que la intuición De un hombre Tú has escuchado El cuernudo Nunca dicen La cuernúa Si no dice El cuernudo Es el último Que se entera Casi siempre Si es cierto Que vosotras Las mujeres Tenéis una intuición Y una capacidad De saber Que si el hombre Que está a tu lado Está fallando En algún momento Determinado Por algo Yo creo que ya No solo es tu intuición Sino que además Yo creo Que ya tú Estás casi Prácticamente Te faltan pruebas ¿Verdad? ¿Cierto? Me falta Nada más que me diga ¿Sí o no? ¿De dónde viene La llamada? Que no quiere decirme Quién es Ni quién no es Eso Estás a falta De pruebas ¿No? Pero ustedes Tenéis convivencia Sí Vale Y lo que quieres saber Es que si realmente Él te está resultando Infiel en esta relación Sí ¿Cuántos años lleváis juntos? Tres y pico Vale ¿Y él qué te dice Con esa llamada ¿Por qué no te da Una explicación? ¿Por qué no te dice Quién es Si no tiene nada Que esconder? No me lo quiere decir No sé Si es amigo O es amiga ¿Y ahora que estáis peleados No? Sí ¿Qué decías que se abre ¿Izquierda o derecha? Izquierda Vale La carta de la pasión La carta del amor Nos dice De que realmente Debería de seguir existiendo Entre ustedes Esa confianza Con la que comenzó Esta vuestra relación Lo que sí que no es comprensible Si yo no tengo nada Que esconder Bien dice Si yo no tengo nada Que esconder Inclusive si es una amiga La que me llama Por teléfono ¿De acuerdo? Si tengo la suficientemente Confianza Y sé Que tú también confías en mí Da igual Que sea un amigo O una amiga Que haya querido En un momento determinado Preguntarme cualquier cosa Lo que fuese ¿De acuerdo? Y no tendría por qué Ponerme Tan obtuso A la hora De no contestar De quién se trata O de qué es Lo que se trata Yo creo que Esa privacidad Que él está manteniendo Ante esta situación Yo decirte Ahora mismo Con mujer No le veo ¿Ok? No No Con mujer No le veo Que él pueda En un momento determinado Quizás Haya podido Conocer Alguna persona Que en este caso Pudiese ser mujer Está claro De que aquí Se plantean Muchas dudas Vuelvo y te repito La duda Que tú te planteas Es por qué Por qué demonios No te dice Con quién estuvo hablando ¿No? Que por qué Mantiene ese misterio Y entonces Eso es lo que nos inquieta ¿Tú directamente A él le has preguntado Si realmente Existe Otra persona? Si Vale Y él contesta Que no Que no Pero no me dice De quién fue Quien llamó Vale Yo debo decirte Que ahora mismo Ante esta tu pregunta Yo decirte Yo Este señor No lo veo En conexión Con ninguna mujer Quiero decir Físicamente En conexión Con ninguna mujer Y Es más Puede ser Vuelvo y te repito Puede ser Que en este caso Él pueda haber O pueda haber Mantenido una conversación Telefónica Con una mujer En un momento determinado Pero yo no veo Que realmente Exista un acto De infidelidad ¿Ok? Entonces ¿Qué piensas? ¿Que es algún amigo? No Te lo confirmo No es mujer Es un hombre Es un amigo Con el que ha mantenido Una conversación telefónica Y lo que no entiendo Es por qué coño Uno te dice Que es un amigo Y que lo llamó Para contarle un problema O para pedirle dinero O sea Es tan fácil como eso Es tan fácil como eso No Dinero no Más bien para reunirse Con ella A bebé o algo Algunas copichuelas Algunas cosas Pero no es porque Te estés siendo infiel Probablemente Vuelvo y te repito ¿Por qué no lo dice? El de la llamada Pues no sé ¿Tú le sueles pegar o algo? ¿Tú le sueles pegar? ¿Te tiene miedo? ¿No hay confianza? ¿No hay confianza? No, él sabe que Yo no trago los amigos Que tiene Porque no son De buena cabaña ¿Tú cuando a él lo conociste ¿Lo conociste ya con esos amigos? Yo no sabía ¿Qué clase de amigos tenías? Vale Sin embargo Teniendo esa clase de amigos Porque ya no estamos hablando Solo de alcohol Cuando tú Tienes Cuando tú Cuando tú lo conociste Y sabías que tenía No sabías Que tenía esa clase de amigos Tú lo descubres después Posteriormente De la relación Más tarde Más tarde Me interesa Las malas amistades Ya sabemos Lo que puede suceder ¿De acuerdo? Entonces como él sabe Que tú realmente No te gustan Sus amigos Está claro Que te va a esconder Las salidas Y las fiestecillas Que se eche Y los homenajes Que se echa Por fuera de tu casa Eso ya es un tema Que tienes que tú Mirarlo Y ver Y contra ¿Y tú ves que esto siga? ¿Ves que esto siga? ¿O esto se corta radical? ¿El qué? ¿Vuestra relación? Sí Yo creo que tú estás harta Sí Yo creo que ya tú estás harta O sea que aquí Si hay alguien Que realmente Tiene que tomar la decisión Serás tú O sea yo creo que Dime Él está enamorado Él está enamorado De mí ¿Me quiere? El quererte Claro que sí Ya te dije Que sí existe ahí Esa Esa Ilusión Y todavía Es Querer Existe De él hacia ti Pero Privarlo de su libertad De sus amigos Y de sus huelgas Quizá a lo mejor Eso lo tengas Muchísimo más complicado O aprendes a vivir Sin tener que cambiarlo Inclusive con esas amistades O Tienes que dejarlo Así de fácil Eso es decisión Ya prácticamente tuya ¿Ok? Querida Miguel Tendré llamada a él Si Si te llamaron Tú que me aconsejas Que lo cojas O que Hombre claro Que lo dejes Que lo dejes pasar Un buen rato No Atiendele el teléfono Y dile que Eh ¿Por qué no Sentáis a hablar Y a resolver este asunto? ¿De acuerdo? Mediar entre los dos Y ver que es lo mejor Que os conviene No, no Él no es de sentarse a hablar Pues bien que sabes Sentarse en una barra De un bar Para poder tomarse Un par de piscos Sí Sí Y otras cosas más Eso sí Bueno Querida amiga Pues si no es de hablar Yo creo que aquí ya estamos Tú ya Y yo estamos hablando de más Aquí entonces Si no se quiere sentar Yo creo que lo que tienes que hacer entonces Es tomar una decisión Llenarte de fuerza La suficiente Como para saber Que realmente Quizás a lo mejor esta persona Pues a pesar de todo este tiempo Que ha transcurrido en tu vida Pues ha sido una experiencia Pero no es el hombre que te conviene Así de sencillo Y de fácil Aunque exista ese sentimiento Como que me apunto delante de sus amigos ¿Cómo? Como que Quiere dar Yo tengo metida en la cabeza Como que No me quiere dar a entender A los amigos Que Que está conmigo Que está contigo Él me ha dicho Él me ha dicho a mí Que los amigos Tienen envidia De que De que Porque está conmigo Porque tiene pareja Yo Ahí es solo que veo Un pastel de otra Tres padres de narices Ya no somos niños Vamos a ver Que estamos hablando De un hombre ya De una edad Sí Qué payasada Es esta que está contando Esto es una payasada Que mis amigos No quiero que sepan Que tengo pareja Porque después Se ponen envidiosos Es que Qué tintería Esta Es una mayangada ¿Entiendes? O sea Esto todavía es una mayangada Peor que la del teléfono Si tú me dices La del teléfono Todavía te levanta La duda Pero esto todavía Es una mayangada Más grande todavía Porque yo no sé Qué clase de hombre es este Desde luego Poco madurez Sí, sí Bueno querida amiga A tomar la decisión Que creas más correcta Y a ser feliz Gracias por entrar al directo Gracias Juan Va a ti ¿Cómo? Va Vale, ok Pues mire Yo había perdido La noción del tiempo Y ya venía a seguir aquí Bueno entre ayer y hoy No me ha dejado Pero bueno No pasa nada Lo importante también Es aquí venir A atenderlos a ustedes Y yo en la medida De lo posible Poderles transportar Poderles transmitir Esos mensajes Que a mí Me resulta Por lo menos a mí Me resultan interesantes Y me encanta inclusive Escuchármelo Decirlo Porque también yo Intento cada día Procurar Llevarlo a la práctica Queridos amigos Gracias 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 Y sobre todo A todas y cuentas Aquellas personas Que además Confían Que siguen Acudiendo Ahí esa Que es su casa Yemayá En la calle Pi Y Margal Número 3 Zona de las Alcarabaneras Y que aquellas personas Que necesiten Deseen Tener una consulta En privado conmigo Tienen que decirse Este número de teléfono 928 965 854 Repito 928 965 854 Amigos Ha llegado un momento Hasta que inclusive Yo también Creo Que Al menos Intentarlo Voy a intentarlo Que lo consiga No lo sé Pero Inténtenlo ustedes Y consígalo Ser felices Eso sí Pero hablamos de dormir Entonces Por lo tanto Ahora mismo Lo único que toca es Decirles Gracias 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 Nuevamente Y A descansar Llevo tu luz Y tu aroma En mi piel Y el cuadro Y el cuadro